A tan solo pocos metros del Hospital San Francisco de Asís, quedó el hogar de paso para 22 profesionales de la salud que vienen de otras ciudades del país a prestar sus servicios. Nos encontramos aquí en estos momentos haciendo una entrega de una donación por parte del Partido Centro Democrático a la Gobernación del Departamento de Chupó y el Hospital San Francisco. Esta donación consiste en la entrega de unas camas en este hogar de paso para que de alguna manera los médicos que vienen a prestar sus servicios con el personal de salud que se encuentra en la jornada de la noche puedan tener la oportunidad de descansar. Porque nosotros también pensamos en los médicos y pensamos en el personal de salud. Hacemos la entrega al Gobernador del Departamento de Chupó de este hogar de paso temporal para que de alguna manera puedan estar cómodas esas personas que prestan el servicio. Este espacio temporal estará disponible por el tiempo que dure la pandemia, que también servirá para los servidores de la salud que trabajen largas jornadas y que puedan tener un lugar de descanso cerca de las instalaciones del hospital. Gracias a Dios, hoy podemos contar con este lugar que será de mucha utilidad para nuestro personal médico y de salud que están haciendo una heroica gestión con tal de preservar nuestra salud y mantenernos con vida. Quiero también agradecer al Partido Centro Democrático. No es la primera vez que el Partido Centro Democrático deja ver su voluntad de colaborar en esta situación que está viviendo el Departamento de Chupó. Este apoyo para el personal médico es otra forma de reconocer el esfuerzo que hacen para afrontar la crisis sanitaria que vive hoy el mundo.